La temática va a ser magia, magia, 4 por 4, 3 salidas, hey, 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 chino, ya deja la vacancia, viene el lechor que se fue tu elegancia, en mi vida paro magia, sabes por qué, porque estoy recordando los sueños de mi infancia, de tu infancia, pero qué, con eso yo me quedo, la magia de Tirturadil le relevo, tu magia es que eres un juego, y te dices que no vas a caerte, para caerte de nuevo, para caerte de nuevo, el yo manito, yo en el día me vas a chupar los huevos, es diferente tuyo en la pista, porque tú eres un mago y yo soy un carterista, carterista, pero tú qué harías, claro que eres carterista, te paras robando todo el día, esa magia nunca es mía, tú piensas que el mago de fuego es mágico, cuando en realidad es tecnología, tecnología, pero manito, tú no la guardas, entiende que yo he ganado tantas, si ahí con mi causa Richie hemos ganado tantas, que combinaron magia negra con la magia blanca, apláudale al mago, que esa rima estuvo buena, pero me la dijo un vago, no lo entiendes mongol, es cosa en las manos, así que cuidado con tu reloj, claro, cuidado con mi reloj, y si no tengo, qué fue lo que pasó, no me lo robé yo, ni tampoco tú cabrón, no estamos en la misma posición, ni vas a entender, no es magia, es pataña verde, te lo dice el 3, El 3 que se lo ha contado, lo ha repetido, lo ha preparado, solo falta, ha dado, es que siempre hace lo mismo, ha fracasado, es que de nuevo lo hizo el mago, enmascarado, Mano, no es pantalla verde, en mi caso es diferente, en mi caso es pantalla suerte, tú no me entiendes, soy imbécil, voy para el bloque, soy tan pendejo que en mi baraja hay un tercer joker, Tiempo, 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 Jorado, puedo ver una réplica a la cuenta de 3, 2, 1, Réplica entre todos, réplica entre todos, Y la gente con la mano arriba, Toma esa la gente con la mano arriba, ¡Uno, uno, uno! Y se la va a pasar en 3, Ellos, 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 Vengo a hacerlo hacer la proeza, Vengo a volar travesas, Ellos más no vengo a exponerte un poco de belleza Que no pinten ahí en lo que me dice usted Después de cachármelo ellos me pintan en la pared En la pared dime quién te está pintando Si tú estás rapeando y nadie cuenta se está dando Y tú palteando Que te caes más veces jugando fútbol que rapeando Que rapeando, ¿sabes lo que está pasando? Cada vez que me levanto, cada vez que me caigo me levanto O sea, ¿entiendes? Son cosas que están pasando La vida se basa en errores, por errores es que yo estoy aprendiendo ¿Qué estás diciendo? A la firma es que estás perdiendo Cada vez que me caigo me estoy levantando ¡Huevón! Así es como me siento Siéntate y llérate ahí, ¿por qué no sirves aquí? Y tú que chucha hablas triste y feliz No te cansas de caerte porque es así Tú no te cansas de caerte pero el piso ya se cansó de ti Sí, el piso se cansó de mí porque tiro free Porque le pegué tan fuerte que le partí la nariz Y no me importa si soy en guito o maquí Para mi padre y para mi papi Soy en guito que perfeita de aquí El piso tiene nariz Entonces en Estados Unidos se anuncian Tú eres feliz Los humanos, dejen de dar regreso Porque vas a ir al suelo Con la gente que está muerta y que solo están hechas vueltas Se nota que es de Perú esta gente ¿No sabes que en este país eres feliz siempre? Y tú eres Harry Potter, no eres potente Y el piso de Voldemort está rompiendo una nariz inexistente Está bien, si soy la última ¿Qué pasa señor niño? ¿No has acabado? Mano, yo no soy peruano, yo soy venezolano Sin embargo, pienso que los mismos dos somos hermanos Fantástica, gracias por la red No hay réplica, réplica no hay ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Velasquí!